... Cuba autorizó que Ángel K. Romero terminara de cumplir en España su condena de cuatro años por el accidente donde murieron los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Madrid anunció hoy esta decisión, aunque pidió nuevamente prudencia en este caso, Rolando Nápoles está con nosotros y tiene más de esta historia. Sí, tengo la reacción también de la familia que habló hoy. Bueno, y la viuda de Payá dijo hoy que se alegraba de esta decisión, pero afirmó que España ha sacrificado la verdad de este caso para que K. Romero pueda regresar a su país. Ángel K. Romero cumplirá en España su condena de cuatro años. Cuba lo autorizó tras un acuerdo con el gobierno español. La Habana dijo hoy que una vez concluyan los trámites de rigor, enviará al miembro del Partido Popular a su país. Hoy se ha autorizado el traslado a España de Ángel K. Romero para que cumpla aquí la condena impuesta por las autoridades judiciales cubanas. Cuba y España confirmaron hoy que este jueves finalizó un encuentro entre los ministerios de justicia de ambos países sobre el pedido de K. Romero de cumplir la sentencia en su país, como establece un convenio bilateral para ejecutar condenas penales. El señor K. Romero firmó el pasado 6 de diciembre la solicitud de su traslado para el cumplimiento de la condena en España. Se ha remitido a las autoridades cubanas toda la información que nos han solicitado. Madrid pidió prudencia y al igual que La Habana no reveló cuándo viajaría a K. Romero a España. Ofelia Acevedo, viuda de Payá, dijo que se alegraba de que K. Romero saliera de lo que llamó secuestro en la isla, pero afirmó que eso no significaba que ella renunciara al pedido de una investigación independiente de los hechos. En octubre último, Cuba condenó a K. Romero a cuatro años de cárcel. Lo acusó de homicidio imprudente por la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Él conducía el auto accidentado el pasado 22 de julio en Bayamo. Básicamente sí ha habido una traición a la libertad de Cuba, a los derechos del pueblo cubano, cuando el gobierno español ha aceptado una versión bastante dudosa y cuya primera versión salió precisamente de las manos de Enca Romero, escrita por SMS. Sin embargo, el gobierno español ha preferido no mencionar eso, ni tan siquiera enterarse de que Enca Romero envió SMS momentos después del accidente. Bueno, y el acuerdo entre Madrid y La Habana en el caso de K. Romero también incluye el envío a España de Juan Manuel Vives, un español condenado en la isla por tráfico de drogas.